El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha presentado hoy en un acto en la plaza Herald Square de Nueva York el cambio de marca de su filial en Estados Unidos, Sovereign Bank, a la marca Santander. Acompañado por el alcalde de la ciudad, Michael Brunberg, Emilio Botín señaló que no hay mejor manera de demostrar la confianza del Santander en Estados Unidos y el compromiso del banco con este país. La confianza en España ha aumentado de una forma que no os imagináis. Todo el mundo tiene interés en invertir en España. Todo el mundo. Está llegándonos dinero, pero de todo. Está llegando dinero a la bolsa, está llegando dinero a la deuda española, está llegando dinero para hacer inversiones. Banco Santander, uno de los 25 mayores bancos comerciales de Estados Unidos, tiene presencia en el noreste del país, con 1,7 millones de clientes y 718 sucursales que a partir de hoy operan ya bajo la marca Santander. Emilio Botín señaló que el banco está listo para competir en uno de los mercados más atractivos del mundo. Vamos a implantar la marca Santander con mucha fuerza, tenemos unos presupuestos importantes, queremos crecer en este mercado, estar en este mercado es fundamental, un mercado que es un bombón. El presidente del banco Santander aprovechó su presencia en Estados Unidos para subrayar el cambio que está viviendo la economía española y la recuperación de la confianza de los inversores en España, aunque insistió que quedan cosas por hacer para mejorar el crecimiento y reducir la tasa de paro. En cuanto a la evolución del negocio y del grupo, Emilio Botín se mostró muy optimista, señaló que el Santander vale 100.000 millones de dólares en bolsa y aseguró que la acción tiene todavía mucho recorrido. Estamos muy baratos, que somos solidísimos, que tenemos un capital muy amplio y más que suficiente para Basilea III. Somos el banco número 11 en este momento. Como español y como presidente del banco, estoy muy optimista y muy satisfecho de los pasos que ha ido dando el banco Santander. Vamos a implantar la marca Santander con mucha fuerza, tenemos unos presupuestos importantes, queremos crecer en este mercado, es el objetivo que tenemos.